Comenzamos ya nuestro cuarto y último bloque. Estuvimos con la gente de ATSA, con el secretario de Turismo y también con el secretario de Prensa. Uno nos habla sobre lo que tienen en materia turística para los afiliados en esta época estival y el otro nos va a conocer que están realizando la entrega de las cajas navideñas. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buen día. Mira, hemos llegado a un acuerdo nuevamente con la gente, los compañeros de Súteri, para hacer en conjunto la escuelita de verano. Va a muy buen ritmo, la verdad que muy buena la cantidad de niños inscriptos que tenemos, muy, muy buena, superando el doble a la del año pasado. La misma da inicio el 2 de enero, todavía hay tiempo para inscribirse, en una modalidad muy linda porque los niños vienen acá al gremio, de ahí los subimos en unos colectivos y los trasladamos al camping del Súteri, en Ruta 9 Sur. Ahí están de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, pegan la vuelta y los padres nuevamente los buscan acá en la puerta del gremio, a muy buen precio, el colectivo lo paga el gremio, así que es únicamente, es sin cargo el traslado de los niños. Y se les cobra 6.000 pesos el total, digamos, en el mes de enero de lo que es la escuelita de verano. Tenemos para ofrecerle, sobre todo a aquellos que quieren ir a pasar un día de un camping, dado que todavía no tenemos el predio nuestro, está la posibilidad de compartir un día, de pasar un día de camping, ya sea en el camping de la UOM, en el predio que está en camino al dique de la quebrada del río Ceballo, un predio muy grande, muy lindo, que a partir de este viernes ya inauguran la pileta, una pileta fantástica, o también en el camping del Súteri, el mismo predio de la escuelita de verano, a un precio de 500 pesos por día, por persona. Bastante accesible y la verdad que los dos lugares tienen comodidades muy amplias. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha tomado reserva, sobre todo en los hoteles de la Federación, ya sea Mar del Plata, San Bernardo, La Falda, a un ritmo impresionante, en la mayoría ya está completo lo que es enero, y bueno, y tenemos el hotel propio en Villa Jardín, ¿no es cierto?, a la cual le estamos haciendo unas remodelaciones en la pileta, pero que en el caso que la pileta no llegara a estar en los primeros días de enero, ya hemos acordado con un hotel que tiene una pileta fantástica, también a unos 300 metros del hotel, para que el compañero pueda hospedarse en el hotel nuestro y usufructurar las piletas de este hotel también. Así que, bueno, por lo pronto tenemos esperanza y abrigamos esperanza de que la pileta tenerla a partir del primero de enero, pero en el caso que el tiempo no acompaña o que alguna circunstancia fortuita, como ha sido, digamos, algunos problemas que han tenido los trabajadores, tener, digamos, que el compañero nuestro, que el compañero, el trabajador de la sanidad, pueda o sufructuar de tener una pileta cerca, ¿no es cierto?, cerca del hotel, a un muy buen precio como es el que tiene Villa Yardino. O se llega aquí a Lima 877, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 16.30, los viernes de 9 de la mañana a 15.30, llama a los teléfonos 4233-882-4236-764, interno 105, que es la oficina de turismo, o al WhatsApp, pero ahí tiene que tener paciencia porque está bastante cargado, que es el 3516-188-237. Queremos comentarles también que hemos acordado con operadores turísticos poder darle la posibilidad de viajar a Brasil. Hay algunas opciones turísticas, digamos, a través de una empresa de turismo que nos permite, digamos, poderle ofrecer al compañero otras alternativas. Sí, es lo mejor. Nosotros siempre decimos que para que se entere bien y todo lo demás, lo mejor es que se llegue acá al gremio. Sabemos que por ahí los calor y todo lo demás, pero bueno, es la mejor posibilidad de poderle brindar bien la información al trabajador, ¿verdad? Así que que se llegue a Lima 877. Ha sido un buen año, a pesar de todos los problemas que ha tenido el país, bueno, los trabajadores hemos conseguido por lo menos con el gremio unas buenas paritarias en lo que respecta a la parte privada. Los trabajadores del sector público, ustedes saben que estamos todavía con algunos conflictos, no se firmó, no se acordó con la provincia, pero bueno, siempre que uno llegue a fin de año es una buena alternativa, es un lindo desafío poder llegar año tras año y bueno, desearle a todos los trabajadores de la salud, de la sanidad, el mejor 2023 posible. Muchas gracias, muchas gracias, Alberto. Felicidad. Como todos los años, una vez más podemos cumplir con el sueño de entregar las cajas navideñas. Es una forma de estar presente en la mesa para la fiesta con todos los trabajadores de la sanidad, después de un año tan duro como ha sido, tanto en la parte privada como en la parte estatal, hemos estado juntos, más juntos que nunca, y bueno, ahora queremos compartir la fiesta con este presente para todos los trabajadores. Acá en Córdoba Capital, las cajas se retiran en nuestra sede sindical, las chicas que las están entregando están desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en todas las delegaciones se entregan también, y en los lugares más alejados donde no tenemos delegaciones, bueno, tenemos compañeros que van a los lugares de trabajo y se las llevan a los afiliados. Sí, como siempre, bueno, queremos en nombre de nuestro secretario general, toda la comisión directiva y el cuerpo de delegados, mandarles un afectuoso saludo a todos los compañeros trabajadores de la sanidad, que pasen una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y el año que viene nos va a encontrar de nuevo, siempre luchando por una mejor situación para todos los trabajadores. Dos acontecimientos muy importantes que tuvo la gente del sindicato de camioneros, uno es la apertura de temporada, estuvimos en ese hermoso lugar que tienen allí a la vera de la fruta 5, camino a Altagracia, y también tenemos el saludo para todos los trabajadores camioneros en su día. Fernando, ¿qué tal esto? Realmente lo vemos hermoso, la gente disfrutando, ¿no? La apertura de temporada. La verdad es que agradecido, agradecido a Dios, primeramente por el día que nos ha permitido vivir, y ver que nuestros afiliados pueden disfrutar de nuestro centro recreativo, la verdad es que es confortable. Agradecido a la gente que trabaja día a día para mantener el predio, a la comisión directiva, a nuestro secretario general, a que están dispuestos a siempre buscar la comodidad del afiliado. Y ver el centro recreativo lleno, como se ve hoy, tenemos empresas que están haciendo despedida de año, pero también tenemos la familia que lo disfruta, y eso para nosotros es muy confortable. Sin lugar a dudas, este tipo de actividades sociales que realizan las entidades sindicales, en este caso el sindicato de camioneras, son loables, porque la gente lo disfruta, aporta al gremio, ¿no es cierto? Pero tiene ese beneficio que para estos casos, ¿no es cierto? Es realmente valorable por el lugar que ustedes le están brindando, tan bello y tan confortable, ¿no? Sí, la verdad que uno siempre busca de que el afiliado se sienta cómodo y de que su aporte también se vea reflejado en las instalaciones y que pueda tener las comodidades que necesita. La verdad que poder ver que cada año se puede ir mejorando es para nosotros muy bueno. Han hecho cosas muy buenas en estos últimos tiempos, ¿no? Fundamentalmente a lo que hace el quincho, todos los asadores nuevos. Sí, se trató de mejorar las instalaciones, ya sea en la parte de los quinchos, los salones de fiesta, en el ingreso, hoy en día se remodeló el ingreso del camping, y todo es para que nuestros afiliados puedan sentirse cómodos y puedan disfrutar de estas instalaciones. Contame un poco cómo va a trabajar el centro recreativo. El centro recreativo va a ser, bueno, durante la semana, de martes a domingo, hace un horario de 10 de la mañana a 22 horas. Durante la semana los horarios de pileta son de martes a viernes, de 14 a 20 horas, y de los fines de semana y feriado es de 10 de la mañana a 20 horas. ¿Qué costo tiene para el afiliado? No, no, el afiliado no abona nada. El afiliado no abona nada. Y lo que vemos es que también tiene proveeduría para comprar alguna bebida. Sí, sí, se tiene una proveeduría donde se trata de brindarle a la gente lo indispensable que son la gaseosa comida y, bueno, lo demás. Que sea con éxito esta temporada estival, ya vamos a venir a verlos en otra oportunidad, pero realmente hoy vemos, el día acompaña, pero la gente también. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Cada 15 de diciembre festejamos nuestro día. Es una fecha muy especial para todos los trabajadores y trabajadoras del transporte. El 15 de diciembre es el Día del Camionero, de todas las ramas de la actividad. Precisamente un 15 de diciembre se aprueba el primer convenio colectivo y queda instituido nuestro día. Un día en que nos saludamos, nos damos un abrazo, festejamos, pero sabemos en el fondo que el trabajo nos dignifica, que el trabajo nos permite llevar adelante a nuestra familia, brindarles bienestar. Y más allá de eso, sabemos el valor de cada trabajador que la actividad tiene. Hoy recordamos la palabra de nuestros líderes, Hugo y Pablo Moyano, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Un fuerte abrazo compañeros y compañeras en este día especial, de parte de la Comisión Directiva, los secretarios de rama, el cuerpo de delegados y las delegaciones del interior. Muchas felicidades. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Hemos compartido toda la información que teníamos dispuesta en producción y por supuesto que indudablemente esto lo hacemos con total agrado y fundando en la expectativa de que usted conozca la entidad sindical. Mañana juega Argentina, una final de fútbol. Las banderas celeste y blanca seguramente van a flamear por todos lados y ojalá que así sea y que podamos gozar después de ese mediodía del domingo de un campeonato de fútbol más a nivel mundial que gana nuestra selección. Pero recuerde algo, el fútbol, el deporte nos une. La bandera argentina flamea por todos lados y todos somos iguales, como en la fiesta de San Juan de Joan Manuel Serrat. Pero después cuando bajaron, la desigualdad continúa. Ojalá que nos suceda eso. Ojalá que empecemos a unirnos y esas grietas tan amargas que nosotros tenemos en nuestro país comiencen a desaparecer. Que sea todo como cuando levantamos la bandera para festejar por un campeonato de fútbol. Hasta el sábado que viene. Si Dios así lo quiere. ¡Gracias!